Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, les traigo las recompensas en día Las voy a abrir el jueves porque de todas maneras el viernes va a salir de otro equipo Pero los dos días hay equipo, así que los dos días pueden salir cosas buenas Creo que incluso hoy tal vez, como mucha gente no abre sobres porque los va a guardar para el viernes Yo creo que pueden salir cosas mejores Así que vamos a agarrar las de FUT Champions Ahora uno otra vez Esta vez empeoramos porque hice 21 victorias en vez de 22 Así que dimos un pasito para atrás Cambié a Messi por Dembele en el equipo Y compré a Gurit porque ya no me sentía cómodo con Dembele Así que regresamos a Messi, vamos a ver qué nos toca No hay cosas tan buenas esta semana Así que pues lo que salga da un poco igual Más que nada para entregar en los rojitos que pidan Cazorla está medianamente bien Pero yo creo que voy a agarrar a Caputo que lo llegué a utilizar, me gustó Aunque Cazorla tiene un poco más de media para entregar en SBC Pero Caputo está bien Para el de la Serie A, para el SBC de la Serie A Tal vez lo utilice, no lo sé Para sacar el token De la Serie A tal vez lo utilice Vamos a agarrar las de Division Rivals Y de ahí vamos a abrir los sobres gente Y pues los dejo con los sobres Veremos que en este sobre salga algo, no ha salido nada Este sobre lo veo pesadito Y no es caminante Portugués Portero Antonio López creo No, y luego es el rey patricio que de los paneles De porteros portugueses es el peorcito Este sobre, yo sé que va a tocar algo Ya debería tocar algo Uf, otro panel Es que no camina nada, no camina nada Francés Portero Rufier No, mandando a IF Bueno, por lo menos es un IF, eh Ojito Que sus 10.000 monedas de rescate las tenemos ahí, seguras Este sobre se me ha cargado Es un panel nada más Suizo Portero Sommer otra vez Por lo menos creo que son 3.000 monedas Sommer Así que algo se suma, no para la cuenta Este sobre se me ha cargado Oh, es otro panel Puro panel este Este recompensas Espero sea Benjeder por lo menos Haller Haller, creo que Benjeder va un poco más de monedas Pero bueno Por lo menos sumamos, no Vamos a ver si ya nos tocó por fin un caminante Últimos dos sobres gente No ha salido nada de momento Nada Ningún caminante me refiero con nada Y pues vamos a ver estos sobres gente También les quería decir que vayan a ver el video que subí ayer de Food Draft De jugando con gnomos Denle apoyo gente Creo que quedó bastante bien el video A mí me gustó bastante Así que espero les guste Pásense por ahí Otro panel De momento seguimos sin caminante Es IF Es Maxim Maxim no Ni siquiera es Maxim Es Romano ¿Cuál? Es Romano pero no es Maxim Es el otro Maxim estaba mejor Vamos a abrir el siguiente sobre Y vamos a abrir el último sobre gente Y con este me despido Dejen su like Comenten Y suscríbanse para este trayendo Más videos gente No olvidenme twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme twitch Como visgard Y hasta el próximo video Oh caminante al fin Ay pero es español Ay pero es portero Oh de Gea De Gea no está mal Son unas monedas De Gea no está mal para terminar Gente Puede venir algo más adentro Sobre todo porque De Gea es media Brutalmente alta Y tenemos a un Leno Bueno Es piricueta Vamos a ver si son repetidos Miranda no está mal este sobre No está mal Hold up Swirl